Los patrocinadores de nuestros programas son los siguientes Ya, casi ya 9 años, y casi año y medio de 10 años de rareza jugable Hemos alcanzado ya los 10.000 suscriptores Todo un número Y bueno, tendría que tener algo para celebrarlo, pero... Es que como luego llega el noveno aniversario y el 19 aniversario de AGS Estoy un poco en capilla Pues... Pues he pensado que en esta entrega podía hacer una de mis investigaciones Con la llegada del videojuego de Zelda Switch Todo el mundo se está preguntando cuánto es de grande el mapa de Hyrule Eh, eh, querré decir... Hyrule De The Legend of Zelda No lo sé, todavía no tengo el juego Lo que sí sospecho es que... Creo que los de Nintendo escucharon mis sugerencias de un Zelda perfecto Sí, un video que hice a la altura de 2013 Os lo dejo en la descripción del video Vais a ver que coincide exactamente con las mismas sugerencias que yo ofrecí Seguro que salgo en un video de Dross Mientras la gente intenta averiguar cuánto es de grande dicho Zelda Vamos a averiguarlo con el mapa de Hyrule Del videojuego Zelda 2 Te Aventure of Link Sí, así lo traduciría Nintendo Suele ser considerado el mapa más extenso de toda la saga Pero... ¿Cuánto es de grande? Ya que la zona del suroeste de aquí abajo Es donde suele suceder el primer juego De Lengen o Zelda Según los datos de Zelda 2 Esta zona es llamada como el área de la montaña de la muerte Ya por el tamaño de esta área podíamos averiguar cuánto es de grande, ¿verdad? Pues no tan rápido Porque el diseño de Link Aparte de que es un diseño chile en base a las limitaciones de la NES Todavía esta área es más pequeña Ya que según la reciente Hyrule Enciclopedia Esta área de Zelda 1 Es solo un pequeño cacho que aparece al noreste del Hyrule de Te Lejen o Zelda A Link Tu Te Paz Sí, le falta un cachito que no se ve Pero ahí se puede ver que el cementerio de Zelda 3 Es el mismo cementerio que el de Zelda 1 Eso quiere decir que en el Zelda 2 Caben entre 10 u 11 mapas del Zelda 3 Sí, pero tanto el Zelda de Super Nintendo Como su continuación para Nintendo 3DS De la que paso de pronunciar su nombre También el diseño es Chibi Y en el arte oficial Fuera de las limitaciones Se puede ver que tiene el cuerpo de un adolescente Por lo tanto le pondré una altura de 1 metro 70 Bueno, no sé cuál es la altura que había en la Edad Media Después de todo siempre se han pasado por el forro De que el videojuego se ambiente en la Edad Media Pensándolo bien deben de ser futuros posapocalípticos Estilo Hora de Aventuras Pero no nos desviemos del tema Y en utilizando la ruta hacia la montaña de la muerte de Ocarina Off Time Vamos a imaginarnos cuántos leaks serían ese Saiyus Para alcanzar la cumbre Pero eso sí, en línea recta Así no tendremos que rompernos tanto el coco Pues, teniendo en cuenta un Link adulto de 1 metro 70 Tumbado en el suelo Equivaldría este puntito rojo No se ve nada, ¿verdad? Sabía que esto iba a pasar Así que voy a poner unos 10 Links Que equivale aproximadamente a unos 17 metros Ya se ve un poco, ¿verdad? Pues ahora vamos a poner unos 50 Links Si los cálculos no me fallan La altura hasta la cumbre de la montaña de la muerte Equivale a 850 metros Casi un kilómetro Usando como referencia la montaña de la muerte de Ocarina Off Time Ya podemos imaginarnos la superficie de Zelda 1 Viendo que esta es la distancia en el Zelda 3 Podría haber hasta aquí aproximadamente un kilómetro Dividiendo por 6 los cuadraditos de las zonas Hay aproximadamente unos 166 metros Si sumamos los restantes que serían 222 Tenemos un kilómetro 222 metros de actitud Y en longitud tendríamos Aproximadamente tendríamos unos 3 kilómetros con 670 Casi 3 veces la actitud Bueno, estoy haciendo redondeos para no romperme el coco Lo que el Zelda 1 mide 4.480 y 4 kilómetros ¡Ay! ¡No, no, no! Me estoy liando con las decimales Es aproximadamente 4 kilómetros con 480 metros Cuadrados Ahora con la longitud del área de la montaña de la muerte Hasta la misma altura donde se encuentra el primer palacio Hay una medida en total de Unos 14 kilómetros con 680 metros Casi unos 15 kilómetros de actitud ¡Ay! ¡Se me olvidaba! También se dice ancho ¡Va! ¡Qué más da! Y en longitud sería aproximadamente Unos 25 kilómetros con 690 metros Poniéndolo en redondeo de 26 kilómetros más o menos Y usar el mismo redondeo de la actitud La superficie mide un total de 390 kilómetros cuadrados Aproximadamente Contando con las masas oceánicas Eso equivaldría a 6 juegos de Grand Theft Auto San Andreas Para sus limitaciones de 8 bits Son bastantes kilómetros Bueno, también si contamos con la masa terrenal Es un poquito menos Pero es bastante Pero eso os lo dejo ya a vosotros Y como recomendatorio Aquí está el canal de SergioDody84 El suscriptor número 10.000 En ella incluye vídeos interesantes Como la evolución de algunos videojuegos Y ya que he llegado a los 10.000 suscriptores ¿Podíais suscribiros a mi otro canal? Así por lo menos podía alcanzar los 1.000 En ella cuenta con producciones originales Juegos, películas, actividades Cuantos más tenga de ese mejor El suscriptor El suscriptor Gracias por ver el video.